¿Cómo que trabajas en una fondita? Sí, una fondita de aquí a la vuelta, nada más que había mucho trabajo, pues me tocaba estar en el cocino y también soy mesero. ¿Es tuya en la fonda? No, 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 es de una señora. Es que pensé que tenías como otro, estabas en otro nivel, ¿sabes? Otro estatus. Otro estatus, sí. Pues sí me da a mí, para sacarle, pues lo hago de todo, pues de mesero, de, pues, lavo el plato, los baños. Ay, mira, la verdad, ya no quiero seguir perdiendo mi tiempo contigo, es que pues es un ángel sexy, total, un total fail contigo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, espera, 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 no. Pues como tú dices, tú no sales con ese tipo de personas y yo a lo mejor, pues, ahora va a ser al contrario, yo no quiero salir contigo, así es que te pido de la manera más atenta que te puedas ir por ese caminito, por allá y pues hasta luego, cuídate. Qué interesada, ¿eh? Y ya llegó Rodo el mandilón, llegó, llegó Rodo el mandilón, ya llegó Rodo el mandilón. Ey, nomás, este mandilón, sí, sí me veo bonito de mandilón, ¿o qué, plebes? Nada más me falta la novia, para que me traiga, nalgada tras nalgada, que diga, este, cachetada, que diga, este, beso tras beso. Una disculpa, una disculpa, plebes, con este inicio de este video. Ey, querido, plebes, yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué cambio tan drástico? No manches. El día de hoy tengo una cita con una chica muy bonita, tiene un cuerpazo, una sonrisa, unos ojos, un cabello. ¿Qué digo? Hermosura, preciosura, que me caso, que, ay, no, ya, no sé. Está muy guapa, pero lo que no se espera es que voy a llegar acá, así como con un mandil, acá de Rodo el mandilón, y le voy a decir que trabajo en una fondita, que, perdón por llegar tarde, porque había mucho trabajo, había muchos pedidos, la hago ahí de limpiador, de, en fin, le voy a echar ahí un choro mareador. Vamos a ver si es interesada o no es interesada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? ¿Ya encontré el amor de mi vida o todavía no? ¡Jalaos, plebes! Quédense en este video. ¿Qué onda, Jess? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Perdón por la tardanza, pero es que había mucho trabajo y todavía no me daban mi tiempo de descanso. ¿Estabas trabajando? Sí, estaba trabajando, nada más que había muchísima gente. Estaba lleno y salía pedido tras pedido y estaba cocinando. Yo en una fondita que está aquí a la vuelta, aquí, aquí a la vuelticita, se llama Los Guisos de la tía Lola. ¿Cómo que trabajas en una fondita? Sí, una fondita de aquí a la vuelta, nada más que había mucho trabajo, pues me tocaba estar, este, cocino y también soy mesero. ¿Es tuya la fonda? No, 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 es de una señora, es una amiga de una tía. ¿Cómo? Ay, no me habías comentado eso de que trabajabas en una fonda. Ah, es que, pues, no lo vi relevante, pues, mi trabajo todo normal, pero pues ahí me toca cocinar y hacer la de mesero, lavaplatos, de todo, luego pues también limpiar ahí los baños y todo, nada más que ahorita estaba lleno. Sí, nada más que estaba ahorita un poco lleno el, el, pues, la fondita y no me dejaban salir para, para venir a, a, de cita contigo. ¿Y por tus redes sociales? Cuando te conocí, las fotos que me mandaste, no, no pensé que fueras así, no pensé que trabajabas en una fonda. Sí, pues. Pensé que era diferente, la verdad. No, pues, no creo que tenga algo de malo, pues, trabajar ahí. Es que pensé que tenías como otro, estabas en otro nivel, ¿sabes? Otro estatus. Otro estatus, sí. Pues, sí me da ahí, para, para sacarle, pues, lo hago de todo, pues, de mesero, de, pues, la, la, los platos, los baños, cocino. Por eso pensé que, no me habías comentado nada de eso, pensé que eras, ah, como diferente, no sé. ¿Como algo que? Pues, no, que no eras, eh, como pobre, pensé que tenías dinero y más estatus. Ah, sí, como, pues, para salir, pasear, carros, dinero y todo ese rollo. Sí. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues, más, más o menos, pues, no, pero, pues, es que ahorita trabajo en, en eso, pero, pues, sí me da para. Es como, es como, eh, como un fake total, o sea, lo que me, las fotos que me enviaste de tus redes sociales son un fake total, porque. No, 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 no son fake, pues, ahí estoy yo, pues, pero, pues, me tomo fotos y no más, así. No, ¿te gusta aparentar algo que no eres? No, pues, sí soy, soy la persona, pero, pues, mi trabajo es diferente. Estabas en una fonda, o sea. Sí, pues, una fondita, pero, pues, gracias a Dios está bien ahí. Si gustas, te puedo invitar a comer ahorita ahí, ahorita que terminas de aquí, te invito a comer. No, gracias a ti, no, yo no voy a ese tipo de lugares, ¿sabes? No, no, pero va tan rico, ahí hay este bistec en salsa negro. No, yo no como ese tipo de cosas. Y no como ese tipo de cosas, y menos en ese tipo de lugares, ¿sabes? ¿Cuál es tu comida favorita? Pues, me gusta comer cortes. ¿Rivice y todo eso? Sí. Pues, ahí tenemos uno que es como arrachera, no rivice, porque, pues, sale muy caro, no, la gente no lo paga, pues, pero, hay como arracherita, este. Igual no voy a ese tipo de lugares, me da vergüenza que me vean en ese tipo de lugares, yo, la verdad, no voy a ese tipo de lugares. Pues, no tiene nada malo, mira, yo te voy a atender con todo mi cariño, te voy a llevar un arracherito, unos taquitos de arrachera, un refresquito. No, la verdad es que no, no me interesa para nada. O eres muy fit. Bueno, que sí, te veo que estás muy bonita, estás muy hermosa, tienes un cuerpo espectacular. Sí, es que no como ese tipo de, no como ese tipo de cosas ni en ese tipo de lugares, tampoco. Pero, pues, bueno, pues, platícame de ti, cuéntame de ti, ya, la verdad, estaba muy emocionado por verte, ya te estoy viendo, quiero platicar contigo. No, yo también, pero la verdad, es como que es una decepción total, me llevé contigo un chasco total porque pensé que eras diferente, o sea, una hipocresía, las fotos que tienes en tus redes, es como, o sea, jamás pensé que eras una persona que trabajaba en una forma de mesero o de cocinero. O sea, no salgo. Soy todólogo, mira, mesero, cocinero, limpio los baños, este, hay apoyo, soy el IBM, IBM traeme esto, IBM trae lo otro, voy a surtir también al de abastos. ¿Crees que una persona como yo saldría como alguien como tú? Pues, pues, que tiene de diferente, yo creo que somos iguales, caminamos igual, salimos igual, yo creo que el trabajo no tiene nada que ver, yo te puedo invitar a comer ahí si gustas ahorita, vamos por unos taquitos, algo rico, ¿qué se te antoja de ahí? Mira, hay una variedad, una sopita, un caldito de fideos, una agüita de jamaica rica o de horchata. No, como ese tipo de cosas. Fíjate que me queda muy rica el agua de cebada, me queda muy rica, igual te puedo preparar una agüita de cebada, pues algo así, ¿no? No, la verdad que no, no me interesa nada de eso. Ay, mira, la verdad, ya no quiero seguir perdiendo mi tiempo contigo, es que fuiste una decepción total, un total fail contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, espera, 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 no, ¿por qué? Mira cómo vienes presentado, como tú eres todo horrible, estás todo sucio y hueles a carnita, huele como a tacos dorados, pero no tiene nada. No quiero perder mi tiempo, por lo menos yo a ti te di la oportunidad de que pudieras conocerme, nada más, pero ya no quiero perder mi tiempo. Pero, espérate, espérate, no, te voy a decir algo antes de que te vayas. No, 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 no trabajo en ninguna fonda. No trabajo en ninguna fonda. Simplemente nada más agarré el mandil de la casa, para ponerte, pues, a prueba, quería ver cómo eras. ¿Ponerme a prueba de qué? Pues a ver si, según tener un trabajo de, pues en una fonda me ibas a tratar mal, pero realmente sí tengo dinero, todo lo que viste en mis redes y todo lo que has visto es verdad. Realmente yo no trabajo en una fonda y yo no sé por qué me discriminaste porque he trabajado en una fonda. Y no entiendo qué necesidad tenías de venir presentado así. Pues quería ver a ver qué ha pasado contigo, pues quería ver a ver qué me decías, que trabajaba en una fonda, que limpiaba baños, que era mesero. Yo creo que no tienes que discriminar a una persona por su trabajo y menos en una fonda, porque la comida en las fondas está, y es lo más importante. Créeme que yo a veces prefiero una fonda que un restaurante bueno. No me discriminó a nadie, pero, pues, tú pensabas que eras una persona diferente y me acostumbras a salir. Y la verdad sí estás muy bonito, la verdad sí estás muy bonito. No, no salgo con ese tipo de personas, no tiene nada de malo, pero yo no salgo con ese tipo de personas. Pues como tú dices, tú no sales con ese tipo de personas y yo a lo mejor, pues, ahora va a ser al contrario, yo no quiero salir contigo. Así es que te pido de la manera más atenta que te puedas ir por ese caminito, por allá, y pues, hasta luego, cuídate. Qué interesada, ¿eh? Plebes, no manches, se pasó. Yo amo las fondas, créanme, amo las fondas. Plebes, yo amo las fondas. Las fondas y las cocinas económicas. Ay, hacen comida tan deliciosa. La neta, a veces prefiero ir más a esos lugares que ni a los pinches restaurantes, la neta. O sea, no discrimino ninguno de los dos. Cada uno es especial en su punto y en su necesidad, pero yo amo muchísimo la comida de las fondas. Bueno, plebes, pues ya vieron, una interesada, una interesada menos. Ya la descubrimos, ya se fue. Sí estaba bonita, tenía muy buen cuerpo, estaba muy linda, me gustó, pero lo que no me gustó fue los sentimientos, esos sentimientos de piedra, esos, eso de humillar a la gente. Eso no me gusta, así como me dijo, es que yo no saldría contigo. Pues toma la barbón, yo no saldría contigo por interesada. Activen la campanita de notificaciones, suscríbanse a mi canal, revienten rápido ese botón, reviéntenlo hasta que las letras se esparzan y exploten de tantos millones de seguidores, de suscriptores, de vistas. Vayan a seguirme a mi Instagram, que por aquí va a estar apareciendo, también el canal de YouTube de Somo CDC y el Instagram de Somo CDC, por aquí va a estar apareciendo. Y nos vemos en un nuevo video de interesadas. ¡Jalados, plebes! Gracias.